Canal Pro recorriendo la zona sur del país, llegamos hasta el distrito de Santa Rosa de las Misiones, aquí en el departamento de Misiones. Y hasta este punto, que fue noticia mediante las redes sociales en los últimos días, para conocer un poco más. Primeramente en forma de burla, de meme, por la altura del mirador. Sin embargo, llegando acá, pudimos conocer mucho más. Tiene mucha historia, mucho valor histórico, arqueológico inclusive, y pudimos hablar con los pobladores y autoridades de la zona quienes nos comentaron más sobre el mirador Itapuiporé. Nosotros, precisamente, los primeros pobladores de Santa Rosa fueron la parcialidad nativa conocida como los itatines, lo que hoy en el Paraguay actual conocemos los itautenas, que justamente esta parcialidad nativa es considerada como ancestro de los guaraníes, y ellos en su cosmovisión tienen un profundo respeto por la naturaleza, porque lo consideran como fuente para la vida. Es así que, dentro de esa convivencia armónica, también yo creo que las autoridades honraron, precisamente respetando, a pesar de lo que es esta obra vial aquí, este ramal que se construyó, este empalme, conservando este monumento pétreo. Santa Rosa, al ser también parte de lo que es la cadena rocosa de la cordillera del Utumí, tiene justamente pronunciaciones muy importantes, elevaciones y ondulaciones dentro de lo que es su superficie, entonces eso hace de que estemos en una zona bastante elevada, y más este monumento pétreo hace de que podamos observar paisajes exuberantes, imponentes, desde lo que es este mirador de Santa Rosa. Yo creo que en ese sentido también, analizando un poco lo que es la sección de lo que cumple un mirador, perfectamente lo cumple, porque desde un mirador uno puede estar observando una vista panorámica, entonces eso es lo que ofrece este lugar. Aquí los pobladores en sí ya le dieron ese uso de mirador, inclusive tenían una escalera rústica, de madera, en donde ya sea las personas adultas como niños se subían, entonces hoy en día contar también con esta infraestructura hace de que le otorgue cierta seguridad con esa valla, especialmente para los más pequeños que suelen trepar hasta esa altura. Su nombre que viene de Itapuiporé, hay ciertas huellas, a lo mejor con algunos estudios se precise mejor de qué se tratan, pero hay huellas que parecen puiporé por algunas piedras acá de la zona. Sí, precisamente a pasos de aquí, esta piedra que tenemos aquí enfrente, tenemos una huella calcárea que forma también parte de lo que fue la cultura de los habitantes antiguos de Santa Rosa, entonces más que nada también solemos tener presencia de investigadores, de arqueólogos, de historiadores, que vienen también para conocer más acerca de todo este valor histórico que tiene nuestra comunidad de Santa Rosa. Cabe destacar que la zona de Itapuiporé de Santa Rosa Misiones es uno de los lugares elegidos por los expertos y aficionados para realizar observaciones de eventos y fenómenos astronómicos. Estamos situados ahora en la comunidad de 3 de Mayo, a 15 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Santa Rosa y gracias a la publicidad, algunas personas hoy en día estamos siendo eco e importancia a nivel mundial porque no solamente a nivel nacional corrió estas informaciones, hoy en día se está sabiendo y se está viendo en muchos países y estamos situados ante una maravilla de la naturaleza, ante un patrimonio natural, como se le diría. Nosotros le pusimos la denominación de Itapuiporé a esta piedra, le pusimos el mirador porque anteriormente esta comunidad no tenía agua potable, servicios de agua potable acá no había. Nosotros solíamos acarrear de tarde a las 20 familias que estaban situadas acá, agua potable con un tanquecito en un vehículo particular. Todas las tardes en época de verano solíamos hacer. Luego hicimos el proyecto de pedido, llegamos a la municipalidad, gracias a Dios tuvo eco y se nos hizo un pozo artesiano acá en la comunidad. Dicho pozo hoy en día le está dando agua potable a más de 30 familias allá. Y de ahí surgió este proyecto. Este anteriormente era prácticamente un yuyal enorme todo el tiempo. Nos propusimos con la gente acá de Itapuiporé en limpiar el lugar. Limpiamos el lugar y después en uno de esos yo le pregunto a la gente qué querían hacer acá. Y le lancé la idea de poner una plataforma de metal encima de la piedra, ya que cada vez que yo venía acá con la gente venían visitantes de otros lugares, de otras ciudades y venían y se subían encima de esa piedra. Anteriormente acá una familia tenía una escalera portátil. Esa familia le alquilaba a los visitantes a dos mil guaraní, esa escalera me acuerdo, para poder subirse encima de la piedra y tomarse algunas imágenes y continuar el destino. Entonces, viendo esa necesidad de poner un lugar ahí para poder que la gente que venga, venga a despejarse, sacarse una imagen, llevarse un recuerdo, hicimos esta estructura. Ahora tenemos un proyecto un poquito más ambicioso, que es la de comunicar esta piedra grande con esa piedra que está ahí al costado. Serían ahí hacer un mini parque aéreo, como nosotros le estamos diciendo, porque ahí tenemos dos piedras enormes con plataforma plana ahí encima, con sombra constante ahí. Hay que decir que por los árboles a lo mejor no se ve tan bien, pero son piedras más o menos del tamaño de esta piedra o inclusive un poquito más grande. Son piedras un poquito más grandes que la que está acá, son piedras grandes. Y la idea es conectar todas estas piedras. Conectar todas estas piedras. Ya empezamos a hablar con los dueños de esta propiedad y estamos teniendo, gracias a Dios, aceptación. Falta madurar algunas conversaciones con ellos y explicarles la importancia del proyecto, porque no solamente esto beneficiaría a la comunidad de 3 de mayo, sino a la comunidad de Santa Rosa Misiones, al departamento de Misiones y, ¿por qué no, al Paraguay? Porque no solamente con el tiempo van a venir gente acá de la localidad de Santa Rosa ni de Misiones, vienen gente de muchos lugares. Concejal, hay que decir que el mirador, nosotros nos subimos y cumple con su rol, es una visual impactante, impresionante el paisaje que se ve ahí. Y lo único que le puedo preguntar de los cuestionamientos que se leen también en las redes sociales, sería el costo de la estructura que se puso ahí. Así mismo. Nosotros, con el intendente saliente, que estuvo hasta el año 2021, hicimos el proyecto en sí, esa plataforma costaba en aquel entonces 12.647.000. Le añadimos al proyecto un basurero, tres banquitos de metal. En total, el proyecto en sí costó 16.970.000. El proyecto en sí había costado. En ese momento, estábamos cortos de presupuesto. La idea en sí era colocar unos mástiles acá, poner una bandera paraguaya y una bandera de Santa Rosa, y armar un jardincito acá con algunos faroles. Ese era el proyecto. Pero como que estábamos cortos del presupuesto, ya con esta pandemia y demás cosas, ¿verdad? Hasta eso alcanzamos a hacer con el presupuesto que teníamos en ese entonces. Pero esto no para acá. Nosotros queremos explotar este bello lugar, porque acá, a escasos 100 metros, tenemos el Itabalanza, tenemos el Itacuré, tenemos la piedra plana enorme que está ahí, tipo un parque también. Atractivos naturales en piedra tenemos acá para mostrarle a los que vengan, a los visitantes. Desde el Mirador, Itapuporé, aquí en la compañía de 3 de mayo, distrito de Santa Rosa de las Misiones, con imágenes de Alíben Rolón, informó Julio Romero para el canal de la producción.